Bueno, muy buenas tardes. Seguimos en Claxo TV, esta vez con la formidable compañía de Dora Barrancos. Querida Dora, gracias por estar aquí. Bueno, Dora Barrancos es investigadora, docente, podría estar largo rato recorriendo el currículum de Dora, pero voy a decir dos cosas nada más. Ha sido en Argentina y en nuestro continente pionera en los estudios feministas y creo que seguramente no me equivoco si digo que se va a sentir muy cómoda, si la defino básicamente como una activista. Así, gracias, muchas gracias. El pionerismo me quedó un poco grande porque felizmente ha habido una gran leva de gente de mi edad y de más avanzada, en América Latina. Muchas gracias, Ana, por esta posibilidad de estar contigo. Dora, pensaba, bueno, te tocó la magnífica oportunidad de abrir esta conferencia en un diálogo magistral. Y me vas a permitir que siga hablando de pioneras porque, al menos para mi generación y para muchas más, ustedes lo son. Un diálogo magistral que pone en diálogo las agendas de los feminismos en América Latina. Y me parece que esa posibilidad del diálogo, de la comparación, de agendas que tienen su tonalidad en cada territorio, en cada país, es lo que nos ofrece Claxo. ¿Con qué te quedaste? Si tuvieras que pensar en términos de preocupación y quizás en términos de agenda urgente cuando pensás este recorrido, el que te propuso el diálogo y lo que escuchaste y viste aquí. Como preocupación, no dejo de tener alguna preocupación respecto de algunas manifestaciones que aparecen en algunos trazados feministas que son múltiples, felizmente. Hoy tenemos feminismos, como dije los otros días, multitonal, multicolor. Pero me preocupa un poco que haya algunas queridas compañeras muy preocupadas ellas por una suerte de supra-identificación femenina, sujeto-mujer y demás. Biologicismo. Exactamente. Me preocupa un poco porque, sobre todo, tenemos que en ese punto darnos un gran debate y un debate porque mi perspectiva es que lo que no podemos hacer es inflexionar hacia el pasado, posiciones binarias, posiciones esencialistas, bio-determinadas, porque eso ha sido el gran mandato del feminismo disruptivo de la segunda ola. Ese mandato extraordinario que fue justamente demoler los presupuestos los presupuestos binarios, los presupuestos esenciales, biológicos, de un diferencial óptico. La biología no es destino. No, no solamente no es destino, sino que a mí me gusta decir, y lo digo siempre que puedo y me repetiré, la biología no sabe que se llama biología. Entonces, es un decir desde una especie, ¿cómo decir? De hominización, porque lo hemos hecho a través del conocimiento. Entonces, cuando yo digo esto, digo, efectivamente, también hay una intersección extraordinaria de lo cultural en lo biológico, cada vez más. Entonces, esto está tan claro que inclusive los buenos sujetos investigadores en el área de biología molecular, por ejemplo, saben muy bien de qué estamos hablando. Entonces, esta es una de las preocupaciones. Y en esa preocupación coincidiste en el diálogo magistral con Marta Lamas. Yo creo que cuando ella ponía algunos retos y preocupaciones, ese fue uno. El otro fue la preocupación por un feminismo que pudiera terminar cooptado por el lenguaje del punitivismo penal, que significaría en algún sentido cooptado por el lenguaje del poder. Así es. Es otra gran preocupación que comparto con Marta. Siempre he dicho y seguiré diciendo, si las feministas pensamos que vamos a erradicar, que vamos a aniquilar el patriarcado con el código penal en la mano, cometemos un error enorme. Es algo, digamos, inconsiderable casi la posibilidad que tenemos de decir que ese no es el camino. En fin. Entonces, también ahí estamos de acuerdo con Marta. Desde luego, a veces tenemos algunas diferencias con algunos bloques feministas respecto de algunas manifestaciones exacerbadas en la sobrepunición. Pero también creo profundamente en el diálogo. Creo que podemos dialogar, ponernos de acuerdo. Al final, el fuste general de los feminismos no ha sido el punitivismo que tiene, como vos decís, su ariete principal en la estructura de poder patriarcal. Es una cornisa tan delicada, porque estamos pensando, por un lado, en las luchas contra la impunidad, en una agenda que se levantó en el último Ni Uno Menos con la reforma feminista de la justicia. Y al mismo tiempo, por eso, es una cornisa la que caminamos, pero me parece que ahí deberemos ser muy conscientes de lo que significa que terminemos hablando ese idioma, el del código penal. No se trata de la impunidad. Claro que no vamos a permitir la impunidad. Lo que no queremos es la exacerbación punitiva. Y sobre todo yo pienso en modelos de repedagogización, sobre todo de intentos pedagógicos fundamentales que requieren, sobre todo, la construcción histórica de los varones. Que debe repensarse, la masculinidad debe repensarse profundamente. Yo siempre subrayo que es verdad que ha habido unos privilegios exacerbados, dominantes hasta hoy, las jerarquías de los grupos masculinos y demás, pero no dejo de pensar que hay también un porvenir de mayor felicidad si los varones abdican de ese mandato enorme, de una violencia ínsita y demás. Es decir, lo planteo inclusive como plano existencial de mayor felicidad. Y me gusta también subrayar algo en todo y cualquier momento. Hay que hacer esa pedagogía nueva con los varones. Los varones tienen que autorizarse a esa crítica profunda y, en fin, y ser feministas. Esto es la otra cuestión que planteamos. Voy a decir algo por mis vicios de historiadora. Cuando emerge el feminismo en el siglo XIX, había muchos varones profeministas. La primera gran asamblea que es un hito como Seneca Falls, no, 1848, tiene casi un 30% de varones en esa gran asamblea de 1848. En suma, nosotros necesitamos unas sociedades completamente transformadas en el sentido más democrático y más paritario. Dora, ¿pensás que otro peligro para los feminismos y transfeminismos es getificar sus luchas? Absolutamente. ¿Te preocupa esto, digo, la brújula política? Sí, porque además he escrito respecto de las grandes transformaciones que tienen las lógicas de asociación de los feminismos, que en el pasado, me miro a mí misma 30 años atrás, era un gueto. La manifestación orgánica nuestra era de gueto. Había inclusive fórmulas, como ha dicho una querida colega, no voy a usurpar el término, Laurita Mazón, dice el feministómetro, había una condición de pedrigue. Eso estalló, felizmente. Ahora tenemos un feminismo de masas. Los feminismos populares son eso. Los feminismos populares son eso, los feminismos de masas. Hemos querido esto, entonces ya no hay posibilidades de getificar. En fin, hay muchos caminos, hay muchas maneras de adentrarse en el feminismo. Hay inclusive una manera que parece paradójica. Muchas mujeres a lo mejor no se rotulan como feministas, pero actúan, son incendiarias, son insubordinadas, son insurgentes. Eso es lo que finalmente... La querida guatemalteca Lorena Carnal, que sí se nombra como feminista comunitaria, siempre cuenta que cuando hace su trabajo en las comunidades, con mujeres indígenas, trabaja con intencionalidad feminista, pero no se nombra, feminista ni las mujeres indígenas se nombran como feministas. Pero hay ahí un camino, me parece que en esto de pensar las articulaciones, no sé cómo lo viste vos, yo al menos vi como que ahí había un foco muy interesante en muchos espacios de claxo, que es los puentes que se vienen construyendo entre los pueblos indígenas y los feminismos. Entre, podríamos decir, lo que son las categorías de la modernidad occidental y las cosmogonías indígenas. La ecología de saberes, diría Guaventura. Así es. Yo creo que ese es el gran fenómeno que tenemos hoy, cuando nos preguntan cuáles son las grandes modificaciones. Una es esta, nuestras naciones originarias que están finalmente revocando a aquello que parecía no posible de enunciar. Berta Cáceres, ¿no? Berta ha dejado un testimonio bellísimo acerca de esa ceguera cognitiva. Bueno, ceguera cognitiva que tuvo mi generación. Cuando yo era joven me parecía que el feminismo y las feministas eran unas señoras, sí, muy interesantes, pero muy individualistas, y íbamos a hacer la gran revolución y demás. Entonces, nos costó mucho tiempo. Mi feminismo es del exilio. Siempre narro esto. Yo me emerjo feminista en las tribulaciones de una vuelta crítica sobre mi propio pensamiento, sobre las condiciones de posibilidad del contexto, y a mí me devino entonces la obligación de una transformación importante. Lo mismo ha pasado, creo que, con nuestras hermanas de las naciones originarias, que hoy tienen, en fin, una extraordinaria contribución a la modificación, inclusive, de las culturas internas de sus comunidades. Hay que pensar que cada comunidad es multiforme. Hay que acabar con la idea de lo homogéneo. No hay tal homogeneidad. En ninguna comunidad hay homogeneidad. Hay diáspora. Hay significados, inclusive, contrapuestos. Y, bueno, tenemos que trabajar para eso. Eso es lo verdaderamente democrático. Y, además, me parece que es el territorio de la esperanza. Ayer, en la presentación de su libro, Pilar Calveiro, politóloga argentina, la autora de Poder y Desaparición, decía, cuando presentaba su libro, Resistir al neoliberalismo, decía ella, yo soy una fanática de la esperanza. Y, en realidad, América Latina es un laboratorio formidable de resistencias y de imaginación política. Y me parece que ahí, en esa noción de comunidad, que tiene tantos colores, ¿no?, hay, bueno, hay mucho para mirar y hay poco contado. Ese, bueno, es un poco nuestro trabajo desde... Bueno, yo suscribo el fanatismo por la esperanza y suscribo, obviamente, el... Yo creo que es uno de los mensajes más notables que vienen de Spinoza, ¿no?, y que Gramsci absorbe, y es el optimismo de la voluntad. Yo renuncio, renuncio a la sistematicidad opaca del pesimismo. Y a menudo he dicho, dejemos el pesimismo para épocas mejores, las cosas están muy mal. Lo único que tenemos que hacer es una deriva absolutamente optimista. Y, además, repito siempre, sobre todo en las condiciones, en fin, estas condiciones de tembladeral, de circunstancia crítica, que vivimos casi permanentemente en América Latina, no me vengan con pesimismos preventivos, porque lo que tenemos que hacer es accionar. El pesimismo deteriora la capacidad activa de la condición humana. Es un deterioro. Entonces, apostemos. Porque, además, es una indicación profunda sobre nuestra obligación. Nuestra obligación es activar, activar y activar. Además, el pesimismo nos trae la resignación. Yo hace un ratito con Gustavo, con un compañero de Classo TV, para contraponer tres consignas. El pesimismo recordaba las consignas con las que Francia Márquez hizo campaña en Colombia. Y una de ellas es vivir sabroso. Es bonito, es vivir sabroso. El estatuto de la felicidad no puede desenmarcarse, en todo caso, de este otro estatuto, que es la procura de dignificar la vida. Y dignificar la vida tiene que ser un conato alegre, un conato hacia arriba, no un conato de penumbra. Todo esto es espinosa puro, pero espinosa tiene muchísimas cebras que alimentaron también a Marx, y me parece que es muy esperanzador. Hace poco asistí de nuevo a una vieja entrevista que le hicieron a Rossellini. Vieja entrevista. Y Rossellini termina esa entrevista con un famoso conductor español y le dice, permítame seguir creyendo en la condición humana. Entonces, yo creo que se trata de eso, porque si no, todo es muy desventurado, penumbroso, y siempre me ha parecido. No es que sea, no, de ninguna manera quiero decir. Hay gente reaccionaria también optimista, pero lo que quiero decir es que a la gente que quiere la transformación nos conviene la apuesta optimista. apostar es ya un acto optimista. Es difícil a veces salir del vértigo de un momento de cambio, sobre todo si pensamos los feminismos. Todos sabemos, estamos en el medio momento de profunda transformación. Si sobrevolamos un poquito, como si estuviéramos arriba de un dron, Marta Lamas puso una pregunta para las ciencias sociales que a mí me pareció muy interesante. No sé, te la voy a compartir y se la voy a compartir a la gente. Esto fue en el diálogo magistral de apertura de la conferencia de Claxo. La pregunta que puso es ¿por qué en este momento histórico son tantas las personas que están desafiando, retando los mandatos de género? Yo creo que esa pregunta es retórica, bellamente retórica. Finalmente, parece que estamos, en fin, asistiendo a un cambio de época tan profundo en que es imposible ignorar que la base sustantiva de la desigualdad radica en la desigualdad enorme, creada, inventada en el neolítico superior que implica que un grupo humano, dicho masculino, va a ejercer la hegemonía del poder, va a ejercer el control sobre el otro grupo humano, dicho femenino, que no era solo las mujeres, también las personas dichas débiles y demás. Y bueno, la pregunta está contestada. Hoy creo que el movimiento más insurgente que tenemos es el movimiento de las mujeres y de las diversidades sexo-genéricas. No hay estremecimiento mayor y sobre todo porque es un estremecimiento planetario y que es el que pone al rojo vivo que hay un principio de desigualdad que es insostenible y sobre el cual se han amalgamado las otras desigualdades, desde luego, de clase, etc. Y cuando hay una amalgama en la discriminación que reúne mujeres, etnia, clase, estamos frente a una circunstancia pavorosa de desigualdad que es, en este momento, creo que se adivina ya como una necesidad de superar esto de manera inexorable. De ahí el contenido cada vez más amplio que tiene el impacto, el contenido y el impacto que tiene sobre las instituciones y esperamos, claro, que es lo que está ocurriendo, sobre las sociedades, la sociedad civil. Ahí es donde creo que está el fermento fundamental en donde por eso las feministas, las feministas hacemos un frente común con todas las desigualdades y sobre todo con las desigualdades que vienen de esa situación tan vejatoria de la discriminación de las diversidades sexogenéricas. Dora, bueno, vamos a ir cerrando porque vos te tenés que ir a una mesa. Está cerrando la conferencia CLACSO, faltan poquitas horas, pero no quería cerrar porque en realidad lo traes de algún modo vos cuando volvemos al tópico de la desigualdad. No quería dejar de anclar esa desigualdad en la pandemia, donde la precarización y la feminización de la pobreza es un dato evidente en todo el continente. Y si empecé hablando de agenda urgente en general, te invito a terminar cerrando con una reflexión en torno a esta, que es una agenda urgente. Bueno, todavía estamos en pandemia. Es poco probable que seamos exitosas en la semiología de pospandemia. Todavía no lo estamos. Esperamos a llegarnos a la pospandemia. Bueno, la verdad es que si algo mostró la desigualdad tremenda, grosera, soez, fue la pandemia. Y se puso también en contraste claro cómo las pobres, las mujeres más pobres, sufrieron muchísimo más relativamente. Y bueno, esto dice, por ejemplo, que los tres primeros desiles que son de las poblaciones más pobres, las mujeres tienen una pérdida muy grave de posibilidad de empleo con costos mayores para reubicarse en el mercado laboral que de alguna manera está reactivándose. Pero en fin, tenemos que hacer algo en materia de política pública urgente para paliar el des... Ahí una vez más la desigualdad, la brecha salarial, la brecha de oportunidades. Estos son empeños de política pública. Solo con incentivos fiscales se puede ir resolviendo la grave circunstancia de que las mujeres... Por otra parte, quiero decir algo, en América Latina es notable el nivel de actividad que tienen las mujeres del primer desil. Referencia fundamental para decir que contribuye, por lo menos en la Argentina, en una investigación que se hizo durante la pandemia, en el 40% de los ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esas mujeres que han tenido que ser extraordinarias navegadoras en la crisis, en donde hubo pérdida de empleo de los varones y de ellas mismas... Y pérdida de vida, ¿no? Y pérdida de vida. La Ramona de La Poderosa como un emblema de tantas compañeras que sostuvieron los comedores comunitarios, y que desde distintas tradiciones organizativas sostuvieron las barriadas populares en todo el continente. Estuvieron en altísima exposición al riesgo justamente por la sostenibilidad y los modos de sobrevivencia. Bueno, esperamos que, en fin, que en este transcurrir, que podamos primero superar la brutalidad de la pandemia, podamos controlarla definitivamente, en fin, y que sí, podamos construir política pública igualitaria. Y la política pública igualitaria tiene un compromiso esencial con darle oportunidades de igualación, al menos de trato y de posibilidades, a las mujeres. Pero deriva muchísimo, insisto, de una política pública con incentivos fiscales para aumentar la empleabilidad de las mujeres. Bueno, eso será parte de nuestra agenda de la lucha política, ¿verdad? Va a ser. Dora Barranco. Bueno, muchas gracias. No querría cerrar este segmento sin mostrarles esta maravillosa antología. A ver si la vemos bien ahí. Sí, sí, verde, color verde, aunque no haya sido planeado, pero es una muy hermosa antología que se ha presentado también en el marco de esta conferencia y que, bueno, es una herramienta para pensarnos, para potenciar las luchas por la igualdad y por un horizonte transformador en América Latina. Bueno, muchas gracias, Dora. A vos. Y a todos ustedes. Y ya en el tramo final, nada más, de esta conferencia de CLACSO. Muchas gracias y hasta muy prontito.